Salay Y los amantes del zapatero Para que lo bailes mi amor Tu nombre en nombre grabando En un anillo de promesas Tu nombre en nombre grabando En un anillo de promesas Y si tu quisieras olvidarme Hasta las estrellas llorarías Y si tu quisieras olvidarme Hasta las estrellas llorarías Amorcito mío Hasta las estrellas llorarías Carinito mío Hasta las estrellas llorarías Tu y yo Juntos para siempre mi amor Unidos Por este animito de amor Así, así Ven a gozar Así, así Ven a bailar Tu nombre en nombre grabando En un anillo de promesas Tu nombre en nombre grabando En un anillo de promesas Y si tu quisieras olvidarme Hasta las estrellas llorarías Y si tu quisieras olvidarme Hasta las estrellas llorarías Amorcito mío Hasta las estrellas llorarías Cariñito mío, hasta las estrellas lloraría Amorcito mío, hasta las estrellas lloraría Cariñito mío, hasta las estrellas lloraría Cariñito mío, hasta las estrellas lloraría